Yo soy Agustín Santoyo, artista plástico. Los primeros acercamientos fueron con mi hermano, cuando hacíamos collage, recortando revistas de basquetbol y de lucha libre, poniéndoles cuerpos de burristas a los personajes y jugando mucho. Nuestra habitación era un gran collage. Después el graffiti, como a los 12 años, hice mucho graffiti. Bueno, era lo que había en el barrio también, con lo que creces. Canchas de basquetbol había ahí, siempre jugábamos basquetbol. Había una fijación por el básquet, también hubo un boom muy fuerte en esa época de Michael Jordan, la NBA, Dennis Rodman, todos estos personajes muy míticos de los 90, del básquetbol. Nunca tuve como una preferencia o un luchador favorito. Era como solo verlas y si te gustaba como niña, sentirte que volabas y eso y jugar un poco. Creo que me dio mucha soltura también para trabajar el hecho de hacer piezas clandestinas y en poco tiempo, eso te ayuda a resolver en el momento, trabajar cosas en grande formato, en un medio que es aerosol. Ahora no utilizo aerosol para mi trabajo, porque no me interesa el terminado que me da para lo que yo estoy haciendo. Son cúmulo de experiencias también, pero crear un lenguaje lleva mucho tiempo también. El lenguaje es mucho prueba y error, prueba y error. Dicen que las primeras mil obras son malas, entonces imagínate cuánto he trabajado también. He estado, siempre estoy haciendo cosas, siempre soy una persona bastante inquieta. Pues el mismo lenguaje lo fui encontrando cuando me empiezo a conocer yo también, que es lo que me está pasando emocionalmente a partir de viajes, viajes geográficos, espirituales y muchos de distintas formas. Y también pues es darte cuenta de dónde vienes, a dónde quieres ir, todo eso. Y mi lenguaje es mostrarme yo todo el tiempo, porque es lo más difícil creo en mi experiencia. Yo me formo en la Escuela de Artes de Cuernavaca, en el Centro Morense de las Artes, el SEMA. Soy de la primera generación de licenciatura. También es una formación bastante experimental, creo que por ser la primera generación fuimos estudiantes tipo conejillos de India para esta primera generación. Y al final creo que yo considero que somos una buena generación, una gran mayoría sí se está dedicando y viviendo del arte. ¿Quiénes son mis referentes? Pues Gustavo Pérez Monzón es un artista cubano, que fue mi profesor y es yo creo que mi gurú del arte. Sus enseñanzas fueron como muy fundamentales para mi crecimiento en el arte. Y bueno, artistas referentes que me gustan y con los que empecé a ver como tipo de intervenciones y todo esto, pues hay artistas internacionales, como Sildo Mireles, Flavio Garcindía, Yayoi Kusama. Mi trabajo es como lo de experiencias, ¿no? Digo, al final creo que todas las personas somos como lo de experiencias, ¿no? Somos lo que somos por lo que te tocó vivir y por el lugar donde naciste también, ¿no? Solo es darte cuenta cómo te puedes mover. Pues todo el tiempo estoy analizándome, sintiéndome y viendo qué es lo que quiero comunicar, ¿no? O quiero sacar para... Lo que me está pasando emocionalmente es lo que yo estoy haciendo también plásticamente. Lo rico de una exposición o ir a ver una exposición es que tú, como uno, como espectador, se pueda conmover con lo que está viendo, más allá de tratar de pensar qué está diciendo el artista o qué me quiere decir esta obra, ¿no? Es más como disfrutar, es como... Jackson Pollock decía una vez, le preguntaban qué quieres decir con tu obra, ¿no? Dicen, pues no quiero decir nada. Quiero... Cuando tú ves un ramo de flores, ¿qué sientes? No estás pensando qué me quieren decir este ramo de flores, ¿no? Más que nada es que tú te conmuevas con lo que estás viendo. Y yo creo que a cada uno se le moverán cosas, ¿no? Ya será, pues, gusto, desagrado, gracia, risa, ¿no? A mí de repente, luego yo puedo ir a las exposiciones y me puedo reír, ¿no? De algunas partes, ¿no? La primera parte de la exposición, si yo fuera un espectador, me reiría, ¿no? Por las situaciones un poco hasta irónicas de los personajes. Y mucha gente le puede llegar también, ¿no? Yo no espero que ellos sientan lo que yo estoy sintiendo, sino que cada quien se pueda conmover con lo que se sienta identificado. Cuando yo creaba, las primeras piezas que yo hacía, estaba pensando en el público, ¿no? En qué van a decir de mí, quiero decir esto, pero voy a caer mal, tal, ¿no? Cuando me dejé de todo eso, cuando empecé a hablar de algo que me estaba disgustando o me estaba molestando o tal, me quité ese ego de, quiero que me vean de esta forma, ¿no? Que cada quien me vea como quiera verme, ¿no? Al final, cuando tú ves a una persona, tú te estás reflejando en esa persona, ¿no? Al final, creo que el hablar de alguien, tú le estás dando esa trascendencia, ¿no? La gente le da esa trascendencia cuando empiezas a hablar, bien o mal, ¿no? Creo que la publicidad buena o la publicidad mala siempre es buena para las personas. Yo soy muy amante del tarot y justo esta serie tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Pues un poco es una metáfora de esa lectura y que fue fundamental para hacer una toma de decisiones en ese momento. Este es un autorretrato, está la noche, la luz, el irte o el permanecer, ¿no? Tomar esa toma de decisiones, ¿no? Esa dualidad. Todos son metáforas, ¿no? No tiene que ser algo tan específico o tan literal, ¿no? Entonces se dan muchas interpretaciones, ¿no? Como el corazón, el amor y el desamor tienen que ver en eso, ¿no? La mano también tiene que ver mucho con las herramientas, con la parte más divina y con la parte más terrenal. No me gusta ser tampoco tan literal en las piezas, ¿no? No me gusta ser tampoco tan literal en las piezas, ¿no?